Y ahí van mis amores Con el 5 Alberto, Jordana, Ronaldo y Yaki Ay, yo quise callar unos versos Benditos versos y al final no pude resistirme Porque la única morena de risa tierna Mi poema se me escondía en tu pelo Un día que de verte tanto no supe entonces Si eras mi amiga o si era una virgen Y vi el café de tus ojos un momentico Porque es que el sol se moría de celos Y yo no sé por qué el agua gira Se mete hasta el mar así Como si pelear quisiera Como enreída Como altanera Como para que el mundo supiera Y hay una princesa aquí Tiene una belleza india Bonita y linda Tengo una nombre Premio del hombre Que por fortuna Tenga su trofeo en ti ¡Ay, pedo linda, dime! Al final, tu caño Por favor, decime Que guardar tu alma Por favor, decime Que guardar tu alma Y un lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te alumbra bastante Y un lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te alumbra bastante Y lo mismo dicen Fermín Ovalle Y Franco Bernier En Villanueva Ay, flamea una falda coqueta Piernas perfectas Corte de reina De trato fino Y un cactus murió tranquilo En manos de un gringo Porque el cerrejón La enamoraba Dicen también que la noche Pide a la aurora Que fuera cuidadosa contigo Y un día Que encontró este canto Escrito en carbón Allí en tu región Dijo mi guitarra Y no sé por qué el agua gira Se mete al océano así Como si pelear quisiera Como engreída Como altanera Como si el mundo Contrar quisiera Morena Angelica Y claro Tiene una estampa De aceto y casta De gente buena Y Dios del cielo Encargo en ti reina A la Virgen del Pilar Ay, morenita chévere Cuántas cosas guarda 20 de noviembre Por favor, cuídala 20 de noviembre Por favor, cuídala Que lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te alumbra bastante Que lucero que está bien distante Te alumbra bastante Te aprecia bastante Y este es el que soya Para mi compadre José Mucha fe ¡Vámonos!